En más información, los preparativos para las elecciones presidenciales en Siria marchan a la par de la ofensiva militar contra los grupos mercenarios. El objetivo es restablecer la seguridad para que los sirios puedan votar el próximo 3 de junio. Los combates no cesan en Siria. Los uniformados buscan expulsar a los terroristas de todo el suelo nacional. El casco viejo de Homs marca el inicio de un avance que afirman es esencial para el éxito del futuro sufragio presidencial. Luchamos contra terroristas que con ideología extremista se empeñan por destruir a nuestro país e impedir cualquier arreglo político del conflicto. La batalla continúa y nuestra moral combativa es muy alta. De modo que no descansaremos hasta liberar a todo el país de los terroristas y vuelva a Siria a ser segura como lo era antes. El sacrificio del ejército árabe sirio es muy valorado por la población civil. Los ciudadanos, además de apoyar la lucha contra el terrorismo, se aferran a su derecho a definir el futuro de su país. Mientras continúa la campaña electoral de los candidatos a la presidencia. Las autoridades, ignorando las críticas occidentales, preparan las condiciones para garantizar elecciones libres, democráticas y transparentes. Los terroristas y sus patrocinadores occidentales actúan en contra de la democracia, cuestión que no nos asombra y tampoco nos preocupa. Lo más importante es que los sirios han decidido por primera vez en la historia elegir su liderazgo directamente del pueblo en el marco de un pluralismo político-democrático. Pocos días se paran a los sirios de elegir a su presidente. Una contienda que, aunque la gran mayoría califica de crucial, algunas corrientes opositoras insisten en boicotear. Aclaran da en contra de sus aspiraciones de cambio. Y son menos de la surda más posible.